Una expectativa importante para el día 13 de abril, un nuevo festival de box profesional. Entonces, bueno, acá estamos tratando de contarle a la gente lo que vamos a hacer. Domingo, esto se va a hacer en la Asociación Internacional de Santa Paula. Sí, sí, exactamente en Santa Paula. Ya tenemos la fecha pedida de la Federación Cordobesa. Me falta solamente confirmar el rival. La pelea de fondo va a ser el debut como profesional de Leonel Lassiar, hijo de Carlos Lassiar. Bueno, vos más o menos estabas sabiendo porque estuviste el otro día cuando estuvimos hablando con Falucho. Bueno, el rival de Leonel va a ser, aparentemente, ya hablé con Carlos San Miguel de Río Cuarto, él me va a traer un boxeador de esa zona. Entre hoy y mañana me confirma el nombre, pero ya estaría concretado todo. Y bueno, un complemento importante de amateur también. Domingo, hablábamos con Falucho que sería histórico, ¿no? Otro Lassiar que debuta profesionalmente en el boxeo, en Huincar Rancó. Exactamente. Y creo, no equivocarme en lo que voy a decir, creo que también él es un hijo nativo de Huincar. Es nacido acá en Huincar Rancó. Entonces, hacer debutar a un boxeador con el apellido de Lassiar y que haya sido nacido acá, te imaginas que para mí es un orgullo. Un orgullo también. Y creo que tenemos unas expectativas importantes porque es una gran promesa para el boxeo nacional. Bueno, esa es la pelea de fondo. ¿Te falta todavía configurar algunas de las preliminares? Sí, bueno, de Huincar Rancó tenemos la segunda presentación como local de Angelito Cruceño, un chico de 15 años, 16 ahora. Bueno, tenemos también una importante expectativa en él. Y tenemos hablado algunos boxeadores de la zona de Rancúl. De Rancúl van a venir también. Dos o tres chicos de Rancúl. Y bueno, más o menos lo que pasa es que no te puedo confirmar hoy todavía porque hay otro chico de Huincar Rancó que está estrenando el gimnasio de mesa, que es de Buena Esperanza. Pero tenemos que realizarle la licencia, que no la tiene, la licencia de la Federación Argentina de Boxes. Si la podemos tener en este mes, también sería otro chico que debutaría acá en Huincar Rancó. Que ya peleó el otro día en Quemú-Quemú, pero es un chico que como para pelear en esta zona tiene que tener la licencia de la Federación Argentina. Entonces estamos haciendo los trámites para ver si los podemos también tener. Bien, repetimos el lugar, la fecha. Es el 13 de abril en el Club Santa Paula. Boxeo profesional. ¿Pelía de fondo? Leónel la hacía con un rival a designar de la ciudad de Río Cuarto o la zona de Río Cuarto. ¿Y el debut del profesionalismo de...? El debut de Leónel la hacía, casualmente estuve hablando con Falucho, ha estado estrenando en Buenos Aires, en la zona de la Federación Argentina, se está poniendo a punto. Entonces creo que va a ser importantísimo, porque la gente ya lo ha visto a Leónel, quedó muy conforme cuando lo trajimos, cuando era amateur, y bueno, ahora, gracias a Dios, vamos a hacer el debut en Huincar como profesional de él.